Hola, mi nombre es David Hatties, soy fundador de Freedom Protein. Nosotros ya habíamos partido en enero del año pasado, fabricando y alado. La verdad es que no había pegado mucho, teníamos pocos sabores, poca variedad, la receta no estaba, perfecta al 100% y vendíamos alrededor de 50 helados al mes. Actualmente nosotros estamos vendiendo alrededor de 2.000 helados de 200 ml semanales. Nosotros al principio partimos con Plumavit, ya que no encontramos, es difícil encontrar proveedores que no te vendan por 15.000 o 20.000 unidades, para partir es súper complicado. Entonces claro, partimos como más de forma casera, teníamos Plumavit, le poníamos una etiqueta que era de color, no era tan bonita. Después pasamos al plástico PET, que en cierta forma es reciclable, pero nunca es tan, el porcentaje de lo que se recicla al final es mucho más alto en vidrio, ya que los potes que usamos actualmente son potes que son de vidrio y la tapa es de aluminio, entonces 100% reciclable. Cuando llegó la pandemia nos pegó duro. Estábamos en plena cuarentena, nos dimos cuenta que nos habían bajado un 90% las ventas, alcanzamos a estar un día encerrados pensando qué hacemos, dijimos corramos el riesgo, arriesguémonos con los helados. Llegamos a una receta final, que en el fondo son helados que son sin azúcar, sin lactosa y sin gluten, y además tienen una adicional que tienen 25 gramos de proteína. Básicamente los helados de nosotros son crema enlactada, stevia en hoja, hacemos un concentrado propio nosotros para poder endulzar el helado, frutas 100% naturales, algunos sabores tienen chocolate, usamos chocolate puro sin azúcar, y usamos clara de gallinas libres. Actualmente tenemos este pote, que es un pote 100% de vidrio, tenemos una etiqueta transparente y la tapa de aluminio. Puede reciclar el 100% del producto y además tenemos la opción de retornabilidad. Si tú traes 20 envases vacíos, nosotros te regalamos un helado en la siguiente compra. Fue complicado porque, claro, uno viene de un trabajo estable, yo me he dedicado a otro rubro, siempre me gustó la comida, pero nunca pensé como arriesgarme al 100%, tirarme a la piscina, ya que uno generalmente tiene miedo de, en el fondo, me va a resultar, a la gente le va a gustar, quizás me gusta a mí, pero al resto no. Pero yo te diría que lo mejor que podía hacer era arriesgarte y probar, pero lo intentaste. Si no, ahí el primer paso para intentarlo, va a llegar siempre la duda de qué hubiera pasado si lo hubiera hecho o no.